Ay papi, ay papi Ay papi, que rico me besas Ay papi, de pieza a cabeza Bate que bate, mi chocolate papi Suave, suavecito, que hace más rico papi Ay mi señorita, tuya es mi boquita Climb me to the moon, muñequito mío Ay papi, ay papi Ay 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 papi Bésame, tócame Siénteme, que todo esto es tuyo Bésame, tócame Siénteme, que todo esto es tuyo I'm your señorita Tuya es mi boquita Drive me to the moon Muñequito mío Bate que bate, mi chocolate papi Suave, suavecito, que hace más rico papi Bate que bate, mi chocolate papi Suave, suavecito, que hace más rico papi Bate que bate, mi chocolate papi Suave, suavecito, que hace más rico papi Bate que bate, mi chocolate papi Suave, suavecito, que hace más rico papi Mi muñeco lindo